Mar del Plata Bueno, para comenzar si nos podrías contar en qué año llegaste a Argentina y cuándo llegaste a Mar del Plata también Buenas noches mi nombre es Babacar Valle y soy el vicepresidente de ARSA la asociación de los senegales residentes en Argentina y yo llegué acá en Argentina en el 18 de abril de 2010 y después de mucho tiempo estudiando en Senegal y tomé una decisión de salir del país para venir acá en Argentina con el objetivo de seguir estudiando y trabajar también Y a Mar del Plata ¿Qué día llegaste? y si es tu primera vez visitando la ciudad Y en Mar del Plata digamos es la tercera vez que yo vine acá para pasar la temporada acá trabajando y cuando llegué en 2010 y en la primera temporada que yo vine acá en Mar del Plata fue en 2011 y después volví en 2012 me quedé una semana y después me fui de vuelta en Buenos Aires y desde 2012 no volví en Mar del Plata hasta este año en 2018 tomé la decisión de venir acá en Mar del Plata para pasar la temporada ¿Y cómo es el trato con los turistas? ¿Cómo los recibió la ciudad? Y bien Mar del Plata es digamos la capital de la costa argentina y con la gente nos llevamos re bien y los turistas también nos tratan bien y porque empezaron a conocer a los senegaleses porque hace años que los chicos vienen todas las temporadas acá para trabajar y entonces ya no conocemos como una comunidad que viene acá cada temporada para trabajar acá sobre la costa digamos en Mar del Plata Babacar ¿Vos tenés esposa e hijos? Sí yo tengo una esposa que es senegalesa y tengo dos hijos uno de tres años y nueve meses uno de nueve meses que están con mi esposa viviendo en Senegal ¿Y qué piensa tu esposa y tu familia de tu viaje a Argentina teniendo en cuenta que hace ocho años migraste? Sí hace ocho años va a ser ocho años que estoy acá viviendo en Argentina pero no significa que no volví nunca más durante los ocho meses ocho años y yo fui cuatro veces en Senegal y yo me casé con mi esposa durante mi estadía acá en Argentina yo me casé yo me casé con ella en 2013 en 31 de marzo en 2013 y entonces ella sabía que yo estuve acá en Argentina y yo migré acá en Argentina y estoy trabajando acá y por eso ella no le tomó como algo que le va a complicar un poco y también ella mi suegro digamos la mamá el papá de mi señora es un inmigrante también senegalese en Italia en Venecia y entonces casi la mayoría de la familia de ella son inmigrantes en Europa entonces ella nació en una familia migrante y por eso no tenemos problemas sobre este sentido y ahora pasando un poquito a conversar sobre el tema de la asociación de residentes si podrías contarnos un poquito cuál es la importancia de la asociación y si tiene reconocimiento jurídico en Argentina si constituye una asociación civil si la asociación de la comunidad senegalese acá en Argentina fue creada en 2007 y va a cumplir cumplió 10 años digamos este año y tenemos un reconocimiento jurídico es una asociación civil sin lucro sin fin de lucro lucrativo y tiene mucha importancia ¿por qué? porque la comunidad senegalese es acá en Argentina no tienes una representación diplomática no tenemos embajada acá en Argentina ni consulado y entonces la asociación representa de una manera la representación diplomática de Senegal acá en Argentina porque hay muchas cosas que debería hacer el consulado sino la embajada pero lo hacen la asociación por el tema de la documentación la asociación se hace el cargo de tomar todo lo que es lo trámite de los senegaleses en sentido de los papeles que tienen las legalizaciones y también por ejemplo si le ven se les pasaporte la asociación hace una nota una notificación a la embajada de Senegal que está en Brasil para que notifiquen a la cancillería de Senegal y para que manden acá una comisión para renovar los pasaportes vencidos de los chicos de los senegaleses acá en Argentina y también y la asociación ayuda mucho a toda la comunidad senegalese acá en Argentina es algo muy importante y por eso invitamos a todos los senegaleses para que den más importancia a la asociación para que se acerque para tener más informaciones sobre la asociación porque es como yo dije recién nuestra representación diplomática acá en Argentina y ya para ir cerrando un poquito la entrevista a Babacar me gustaría que nos comentes un poco cuáles son los desafíos de ARSA para el 2018 sí después de la asamblea ordinaria que teníamos en 25 de diciembre pasado y la asociación y se puso dos objetivos grandes por 2018 es tener una sede en la capital acá en Buenos Aires para que la asociación sea más representativa y acá en Argentina para que los chicos se acerquen en la sede para hacer todos los trámites y para todos los argentinos que quieren saber algo sobre la comunidad senegalesa y sobre los senegaleses de manera general que se acerque y que tienen una dirección a donde irse para informarse para tener más documentación sobre la comunidad senegalesa acá en Argentina por eso sentimos el necesario de tener una sede acá en Argentina que va a representar en la comunidad senegalesa y después el segundo objetivo que tenemos es planear mucha visita provincial en que se entiende en este sentido la asociación se quiere mover este año para acercarse a la comunidad senegalesa acá en Argentina para ir en cada lugar donde están los senegaleses para hablar con ellos sobre la importancia de la asociación de lo que hacen y de lo que esperamos de los senegaleses para que la gente conozca más la asociación y la importancia que tiene la asociación y por eso este año la comisión directiva de la asociación se puso este objetivo que parece muy importante para ir hasta las provincias al interior del país y para visitar a los senegaleses para ver cómo están viviendo y cómo están allá y cómo le tratan la gente allá y cuáles son los problemas que viven los senegaleses adentro de la Argentina de manera general bueno muchas gracias Babacar por contarnos tu experiencia en el Mar del Plata y por brindarnos información sobre la importancia de ARSA para la comunidad senegalesa te agradecemos mucho por tu tiempo si agradezco mucho al canal de Tuva Argentin TV para darme la ocasión de contar un poco de mi experiencia migratoria acá en Argentina y en Mar del Plata también y agradezco también el canal Tuva Argentin TV para invitarme para hablar sobre el tema migratorio de los senegaleses y de la asociación que soy el vicepresidente invito a todos los senegaleses para que se suscriban al canal y para que den mucha importancia a la asociación que es la única representación hasta ahora la única representación diplomática acá en Argentina bueno muchas gracias a todos y si tienen la posibilidad de suscribirse a Tuva Argentin TV para ver más videos como este muchas gracias gracias